Y continuemos ahora en nuestro Señor porque nuestro Dios es Rey y Él reina en nuestras vidas. ¿Amén? ¿El Señor reina en tu vida? No, no escucho nada, hizo que somos varios. ¿El Señor reina en tu vida? Creo, no, todavía no estoy escuchando bien. A ver, a ver. ¿El Señor reina en tu vida? Entonces cantémosle al Señor. Acompañamos para los salmos. 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 El Señor es el Rey, es el Rey, cantaremos hoy El Rey, el Rey, el Rey, por siempre reinará El Señor es el Rey, es el Rey, cantaremos hoy El Rey, el Rey, el Rey, por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Amén, el Señor reina, amén Quiero más bien conocer a los nuevos, ¿hay algún invitado del día de hoy? A ver, ahí no es un sitio que levante la mano Algunos veo por acá, hay nuevos bienvenidos ¿Dónde hay más? Bienvenida ¿Dónde más? Arriba hay uno nuevo Bueno, sean todos bienvenidos Les vamos a dar un aplauso de bienvenida a todos ellos Qué bueno que hayan venido El Señor tiene un plan por el cual los ha traído Vamos a continuar adorando a nuestro Dios Porque Él es Dios, porque Él es maravilloso Y Él ha transformado y transforma nuestras vidas Así que sigamos cantando a nuestros hijos Acompañamos con las palmas Bendeciré En medio de tu pueblo, Dios, te cantaré En medio de tu pueblo, Dios, te cantaré En medio de tu pueblo, Dios, te cantaré Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Tú eres Dios Tú eres Dios Bendeciré Bendeciré tu nombre, Dios 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 Y adorarte Señor, eres Dios, eres Rey mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro, todos verán y sabrán que eres tu Señor Como todos, eres Dios, eres Rey mi Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro, todos verán y sabrán que eres tu Señor Como todos, eres Dios Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios, eres mi Dios Tú eres mi Dios, eres mi Dios Eres Dios Dios eres Rey, mi Señor eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo, eres Dios, eres Rey, mi Señor eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo, solo sus voces eres Dios Eres Dios Te adoro Eres Dios, eres Rey, mi Señor eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo, tú eres Dios Amén El Señor es Dios Vamos a tomar asiento Muy buenas noches hermanos Qué lindo estar en la casa del Señor Amén Así que vamos a venir mañana Y el sábado también Así que nadie, nadie falte Trae tus invitados, tus amigos, tus amigas Vamos a compartir el Evangelio Amén Muy bien ¿Cuántos nos están acompañando hoy día? Han venido como invitados de alguien A ver, levanten su mano por favor O les hacemos la trampa ya A ver, pueden bajar su mano ¿Cuántos han venido con alguien? O sea, los de la casa Que han traído su invitado Ah, muy bien Entonces párate con tu invitado Párense todos con su invitado Muy bien Tú y tu invitado ¿Ya? Muy bien ¿Ya están puestos de pie todos? Bien Entonces los que son de la casa Siéntense ahora Ahí está Un aplauso para nuestros invitados De verdad Muy bien La idea es de verdad Saludarlos Y consideren esto un saludo No es para hacerles roche Ni nada por el estilo Así que Están en su casa Cualquier consulta Cualquier pregunta Quien te ha traído O las personas que estamos ahí A tu lado Podemos contestarte Seas bienvenido Y Dios hable hoy día A tu vida Vamos a darles un fuerte aplauso Nuevamente Pueden tomar asiento Y el día de mañana También venimos Siete y cuarenta y cinco Y el sábado también Para oír la palabra Que está nuestro predicador Alex Chiang Para los que no lo conocen Él ha sido miembro del INSE Cuando este era un templo de piedra Sí, de verdad Hace muchos años Él ha sido miembro Acá se casó también Acá se casó Y él tiene un ministerio Que empezó con los universitarios En las distintas universidades Y hasta ahora Lo cultiva algo Pero Él es un predicador Un conferencista Que va a compartir la palabra A defender el Evangelio En los distintos foros Donde a él Se le invita Así que le vamos a pedir a Alex Que venga por acá Por favor Y vamos a oír la palabra A cargo de él Esta noche Muy bien Tengan todos Y todas Muy buenas noches Gracias por la invitación Para acompañarlos En estos tres días En que vamos a hablar Acerca del amor Y la sexualidad En los tiempos del Facebook Y Quiero Recordarles Los tres temas Que vamos a trabajar Estas tres Noches Algunos han recibido Esta Pequeña Invitación El sábado 30 Que va a ser Nuestra última noche Juntos El título de la charla Es ¿Cómo Recuperarse De un Fracaso Amoroso Entonces Todos aquellos Que tienen heridas De amor Todos aquellos Que han terminado O los han Exterminado ¿No? Todos aquellos Que han amado Y han sufrido Que han amado Y han perdido Entonces Por favor No solo Vengamos El día El día Sábado Si no pensemos En diferentes personas Que La conferencia Les puede hacer De provecho ¿Cómo Recuperarse De un Fracaso Amoroso? Ese es el tema Del día Sábado El día Viernes Mañana Por la noche El tema Que vamos A trabajar Es ¿Cómo Vivir Tu sexualidad Plenamente? ¿Ok? Entonces ¿Cómo Vivir Tu sexualidad Plenamente? Y Fíjense Que somos Parte De una Generación Que vive Su sexualidad Con Los mayores Niveles De libertad Cual Ninguna Otra generación De jóvenes Ha conocido Jamás Pero todos Los estudios Muestran Que también Los jóvenes De hoy Viven Su sexualidad Con los mayores Niveles De frustración Que cualquier Otra generación Así que Vamos a abordar Ese tema Y cómo Podemos Vivir Entonces Nuestra sexualidad En plenitud Y Esta noche El tema Que vamos A trabajar Lo hemos titulado ¿Cómo Saber Si estoy Enamorado? ¿Ok? Ahora ¿Cómo vamos A abordar Estos Estos tres temas? ¿Ok? Vamos A hacerlo Estudiando Juntos La vida De la Primera Pareja De Un hombre Y una mujer Que vivieron La experiencia Del amor Y a partir De esa Antigua Historia Vamos a tratar De aprender Algunas lecciones Para nosotros Hoy Y por supuesto Que rápidamente Viene a nuestra mente Adán Y Eva ¿No? La primera Pareja ¿Ok? Se cuenta Que un día Vino Adán ¿No? Adán Delante De Dios Y le dijo Dios Le dijo Dime ¿Por qué? Le dijo ¿Por qué Por qué creaste A la mujer Tan hermosa Tan bella Dios le dijo Adán Bueno Adán Yo hice A la mujer Hermosa Para que Tú Te puedas Enamorar De ella Ah Señor Gracias ¿No? Y entonces Adán se fue Contento A las semanas Adán Regresa ¿Ok? Y luego Le dice A Dios Dios Y dime Le dice Y dime Y por qué Le dice Y por qué Y por qué No hiciste A la mujer Y por qué No la hiciste Más Más Inteligente O sea Adán Parece limeño ¿No? Pero bueno Y por qué No la hiciste Más Inteligente Dios Dios lo ve A Adán Y le dice Bueno Adán Yo no hice A la mujer Más inteligente Para que Ella Pueda Enamorarse De ti Dice ¿No? Parece No es así Parece un chiste Parece un chiste Machista Pero realmente Es feminista Ok Gracias 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 ¿No? Ahora La vida De Adán Y Eva Que va a ser El personaje Que vamos a estudiar Durante estas Tres noches La encontramos Registrada En el primer libro De la Biblia Que se llama El libro De Génesis Y A partir Del Capítulo 18 En adelante Vamos a encontrar Estas Tres etapas Que vamos A analizar Juntos ¿No? Cuando uno lee Génesis Capítulo 2 Verso 18 Que es Un texto Tan conocido Dice Y dijo Dios No es bueno Que el hombre Este solo ¿No? Le haré Ayuda Idónea Para él Ahí vamos A ver Al Adán Enamorado ¿No? Entonces vamos Y es el que vamos A analizar hoy Vamos a ver Al Adán Enamorado El día de mañana Vamos a Trabajar El texto El verso 24 ¿No? Porque el verso 24 dice Por tonto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola carne Ah, no, no Perdón, perdón Leí más No dice Por tonto Dice Por tanto Por tanto ¿No? Aunque hay que ser Medio tonto Pero bueno Mañana vamos A ver Al Adán Casado ¿Ok? Al Adán Casado Y Vamos luego A explorar El último De estos versos El día Sábado ¿Ok? Cuando dice Y estaban ambos Desnudos Abán Y su mujer Y no se avergonzaban Y ahí vamos a ver Al Adán Fregado ¿No? Entonces Vamos a ver hoy Al Adán Enamorado Luego vamos a ver Al Adán Casado Y por último Vamos a ver Al Adán Fregado ¿Ok? Así que ya tenemos La agenda Ya más o menos Sabemos lo que vamos A trabajar Estas tres noches Así que No solo Vengamos Y no pensemos En personas Que podamos invitar Estos días A oír Estas Reflexiones Bien Arranquemos Entonces Con el Adán Enamorado O el título Dice ¿Cómo puedo Saber Si estoy Enamorado? El verso 18 Arranca diciendo Y dijo Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Idónea Para Él Miren que Si yo les preguntara A ustedes ¿Cuál es el propósito Último De la vida En pareja? ¿Por qué Dios O la Para los que son Creyentes O la naturaleza Para los que no lo son ¿Por qué Dios O la naturaleza Puso En el corazón De los seres humanos La capacidad De amar Y ser amado? ¿No? ¿Cuál es el propósito De la vida En pareja? Y claro Cuando uno Entra al relato Pues Uno va a encontrar Una Respuesta Que es Uno de los grandes Aportes De la cosmovisión Judeo-cristiana A entender La relación De pareja Miren lo que dice No es bueno Que el hombre Este Solo Le haré Ayuda Idónea Para él Entonces cuando Dios Piensa En que Podamos vivir La vida En pareja Lo hace con un propósito Muy claro Y es este El propósito Final De la vida En pareja Es este Terminar Acabar Poner fin A nuestra Soledad Por eso el texto Dice No es bueno Que el hombre Este Solo El propósito Último De la vida En pareja Aunque tiene Otros propósitos Lindos y hermosos Como la reproducción O el placer Que se puede vivir En una relación Sexual Aunque hay Varios otros Propósitos Pero el más Importante De todos Es este Terminar Acabar Poner fin A nuestra Soledad Y yo creo Que eso Entonces Nos va a permitir Evaluar La calidad De nuestras Relaciones Pero Antes de continuar Es bueno Preguntarnos De que Soledad Habla el texto Cuando dice Que Adán Estaba solo Ok Fíjense que Lo que voy a decir Puede sonar Un poco fuerte En un contexto De iglesia Pero si me dan Tiempo Lo voy a explicar Mejor Cuando La Biblia dice Que Adán Estaba solo Habla de una Soledad Escuchen bien Que ni siquiera Dios Puede llegar A terminar Porque decimos Eso Porque cuando La Biblia dice Que Adán Estaba solo Adán Tenía La capacidad De poder Relacionarse Con Dios De una Manera Cual Ninguno De nosotros Jamás Ha conocido Dice La Biblia Que Dios Se paseaba Por el huerto Y hablaba Con Adán Cara A cara Pero Aún así La Biblia Dice Que Adán Estaba Solo Porque La soledad De la cual Habla el texto Es una soledad Que en el caso De un hombre Solo una mujer Puede llegar A terminar Y en el caso De una mujer Solo un hombre Puede llegar A terminar De esa soledad Habla el texto Y vale la pena Recordarlo En un contexto De iglesia Porque a veces Uno viene Y si yo le preguntara A ustedes No Sobre todo A los que vienen Regularmente Aquí Les preguntaba A ver ¿Cuántos están Enamorados? Uy seguro Muchos Levantarían La mano Y si yo Le pregunto A uno De los que Levantó La mano Y le digo Y tú ¿De quién Estás Enamorado? No faltarían Algunos Que dirían De Dios Bueno Al menos Al menos Adán No era Tan espiritual Ok No era Tan espiritual Ahora Si eso Es así Eso nos va A permitir Evaluar La calidad De nuestra Relación Miren Yo a veces Converso Con Con una pareja Enamorados O novios Y le pregunto A ella Mira Luego de Tres Dos años De enamoramiento O noviazgo Dime Cómo te sientes En lo profundo De tu corazón Y de repente Muchas mujeres Dirán No yo tengo Un novio Que me ama Que me quiere Que solo Piensa en mí Mira Yo no te he Preguntado Eso Yo te he Preguntado Cómo te sientes En lo profundo De tu corazón Cuando estás Con él O con ella Y si muchos Somos honestos Aunque tenemos Un enamorado O un novio Lindo Y hermoso Y que me ama Y que me quiere Pero muchos Nos sentimos Profundamente Solos Y ese es el mejor Indicador Que el propósito De la vida En pareja No se ha cumplido Y una de las cosas Que debemos recordar Es que el matrimonio Tampoco de manera Automática Hace que este propósito Se cumpla Yo he conversado Con hombres Y mujeres Que están Veinte años Casados Y le pregunto No A la señora Le digo Señora Luego de veinte Años De matrimonio Dígame Cómo se siente Usted En lo profundo De su corazón Y muchas mujeres A veces dicen Mira yo tengo un esposo Que me ama Y que me quiere Que me es fiel Que me respeta Pero en lo profundo De mi corazón Me siento sola Leía el otro día Una frase Que se le atribuye A este gran Actor Y humorista Norteamericano ¿No? Que terminó Quitándose la vida Que algunos Lo recordaremos Por sus Extraordinarias películas Se llamó Robin Williams Robin Williams Tiene una frase Tremenda Él dice Antes yo pensaba Que lo peor Que le podía Pasar a alguien Es terminar Sus días Solo Miren lo que Él dice Antes yo pensaba Que lo peor Que le podía Pasar a alguien Es terminar Sus días Solo Pero luego Aprendí Que lo peor Que le puede Pasar a alguien Es estar Al lado De una persona Que te hace Sentir Solo Voy a volver A repetir Antes yo pensaba Que lo peor Que le podía Pasar a alguien Es terminar Sus días Solo Pero luego Aprendí Que lo peor Que le puede Pasar a alguien Es estar Al lado De una persona Pero que te Hace sentir Solo Por eso La Biblia Dice No es bueno Que el hombre Este Solo Y cuando Dios Piensa en Crear una Pareja Lo hace Explícitamente Con el propósito De terminar Con su Soledad Pero si Uno sigue Leyendo Aparentemente El texto Entra en una Contradicción Porque Dios Ve a Adán Ve que está Solo Y uno Pensaría Que lo que Y hace un plan Voy a crear Una ayuda Idónea Pero miren Lo que va a pasar A continuación Verso 19 Dice Y Dios Formó Pues De la Tierra Toda Bestia Del Campo Y por Favor Yo estoy De acuerdo Con ustedes No está Hablando De la Mujer Si Alguien Así Se Confunde No 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 está Hablando De la Mujer Ok Está Hablando De los Animales Y se Creó Dios Pues Toda Bestia Del Campo Y toda Ave De los Cielos Y las Trajo Adán Para que Viese Cómo Las había De Llamar Y todo Lo que Adán Llamó A los Animales Vivientes Ese Es Su Nombre Que Cosa Tan Rara Dios Ve a Adán Ve que Está Solo Hace Un plan Voy a Crear Una Pareja Y lo Que Hace Inmediatamente Es Crear A Los Animales Acaso Dios Estaría Pensando Que Un Perro Un Gato Una Mascota Iba a Terminar Con La Soledad De Adán Porque Crea Los Animales Si no Crea Una Mujer Bueno Para Entender Este Relato Hay Que Darse Cuenta Quien Había Percibido Que Adán Estaba Solo Quien Se Había Dado Cuenta Que Adán Estaba Solo Quien Quien Dios Pero Adán Adán Estaba Solo Soltero Y Feliz No Él no se había dado cuenta que estaba solo Tú te imaginas la vida de Adán En el huerto del Edén Yo me lo imagino Él se levantaba a la hora que quería Se acostaba a la hora que quería Comía lo que quería Cuando quería No había nadie que le dijera que tenía que hacer esto o aquello No Yo me imagino que Adán ahí como Tarzán pues No Se tiraría de un árbol a otro en una liana Se bañaría en ese río de aguas transparentes No, 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 no Adán estaba solo Soltero Y feliz Ok Pero es Dios el que se ha dado cuenta que está solo Entonces ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a llevar a Adán A tomar conciencia de su soledad Y lo va a hacer de una manera muy pedagógica Va a crear los animales Pero no solo va a crear los animales Le va a encargar una tarea a Adán ¿Qué tarea le va a encargar? Que les ponga Nombre Algunos creen que Adán era un bruto Pero no Adán debió haber sido alguien muy inteligente Porque poner nombre Significa Reducir Todas las características De un animal A una sola palabra Y hay que tener una capacidad de síntesis Para hacer eso ¿No? Por eso yo creo que se lo encargó Al hombre Y no a la mujer Bueno mujeres Perdónenme Como me he venido peleado con mi esposa Las estoy Las estoy desquitando con ustedes Perdón, perdón Voy a tratar de Mantener mis problemas en casa Ok Pero en un sentido es cierto ¿No? Porque cuando uno habla de capacidad de síntesis Pues yo no sé si será una cuestión biológica Con lo que uno nace O cultural Que es algo que uno aprende En la vida y en sociedad Pero las mujeres No se caracterizan Por capacidad de síntesis ¿No? Un ejemplo Pongamos que los jóvenes de esta iglesia Se van de campamento Y se van de campamento Vamos a suponer Tres días de campamento ¿Ok? Entonces Bueno Y justo van dos hermanos de sangre De la misma casa Van dos hermanos Al campamento Bueno El campamento termina Los dos hermanos regresan a casa La mamá quiere saber Cómo les fue en el campamento Y entonces le pregunta Al hijo varón ¡Hijo! ¿Cómo estuvo el campamento? Miren lo que es capacidad de síntesis Ese muchacho Ese muchacho Va a reducir Tres días De veinticuatro horas Cada día Múltiples experiencias Muchas vivencias Lo va a reducir A una sola palabra Mamá Mamá Estuvo Bien Eso es capacidad de síntesis Pero bueno La mamá se quedó Con un poco de ganas De Querer pues Algunos detalles ¿No? Y ahora le pregunta A su hija Le dice Hija Cuéntame ¿Cómo estuvo el campamento? Y la hija arranca Y le dice Mamá Cuando llegué a la iglesia Ya estaban los buses Esperándonos Mamá Y no te imaginas Mamá Me encontré con María Uy mamita María me contó Que ella tiene un nuevo novio Mamá Que se llama tal y tal Uy La hija Lleva hablando Una hora Y el bus Ni ha salido Al campamento No, no, no Eso no es capacidad De síntesis ¿Ok? Pero bueno Ahora Imaginémonos La escena Yo soy Adán Todos los animales Están haciendo fila Van a pasar Frente a mí Y yo les voy a poner Nombre Y yo me imagino Que en eso pasa pues Don Mono Con Doña Mona Adán los ve Y dice Uy Mis antepasados No Yo sé Que ustedes son creacionistas Yo sé Que no son evolucionistas No No Adán ve al mono Y ve Que el mono Tiene a su lado Alguien Que es Igual a él Un mono Pero en eso Mira bien Oye Y se da cuenta Que el mono Tiene a su lado Alguien Que es Igual a él Un mono Pero a la vez Diferente Es una mona No Y cada animal Que pasa Frente A él Él se da cuenta Que todos los animales Tienen a su lado Alguien Que es Igual a él Pero a la vez Diferente Y claro Cuando termina De ponerle nombre A todos los animales Dice el texto Y puso Adán Nombre A toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado Del campo Mas para Adán No sea yo Ayuda Idónea Para él En palabras Más nuestras Adán termina De ponerle nombre A todos los animales Se mira a la derecha Se mira a la izquierda Y se da cuenta Que él es el único animal Que está solo No Claro Dios lleva a Adán A tomar conciencia De su Soledad Ahora ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo Que este proceso Por el que vivió Adán Lo vamos a vivir O ya lo estamos viviendo Muchos de los que están aquí Miren chicos y chicas Hay una etapa De nuestra vida En que estamos solteros Solteras Solos Solas Y estamos bien Papá Mamá El colegio La universidad Los estudios La música El deporte El Facebook Miren Llenan nuestra vida Estamos solos Estamos solas Estamos solteros Y estamos bien Pero saben que Dios Va a hacer lo mismo Con nosotros Que hizo con Adán Dios poco a poco Te va a llevar A tomar conciencia De tu soledad Y Dios va a comenzar A despertar Dentro tuyo Un anhelo Un deseo De encontrar Alguien A quien amar Alguien que te ame Y a quien tu ames Con todas Las fuerzas De tu corazón Dios te va a llevar A tomar conciencia De tu soledad Dios te va a llevar A una etapa De la vida Donde ni tu mamá Ni tu papá Ni tus mejores amigos Ni tus mejores amigas Nada Ni nadie Va a poder calmar Este sentimiento Que comienza A despertarse En tu corazón Miren A veces no me gusta Mucho predicar Esto en ambientes Tan amplios Porque siempre Tengo miedo De acelerar El proceso En algunos Y en algunas Y no va a faltar Un chico Y una chica Que se me acerca Al final De esta charla Y me diga Alex Antes de escucharte Yo estaba sola Soltera Y feliz Pero después Que te oí Me di cuenta Que estaba sola Si por eso A veces No me gusta Porque acelero Procesos Pero ¿Por qué es importante Entender esto En nuestra vida? Porque cuando uno Entra a la etapa De la vida Donde uno toma Conciencia De su soledad Y comienzas A tener esta hambre Y esta sed De encontrar Alguien especial En la vida Esta es una etapa De la vida Que nos hace Muy vulnerables Muy Frágiles Podemos tomar Decisiones De las cuales Nos podemos arrepentir El resto De nuestra vida Debemos saber Manejar Esta etapa De la vida La toma De conciencia De mi soledad Porque es una etapa De mucha vulnerabilidad Miren Hablando de decisiones Equivocadas Para que se den cuenta Las estadísticas Dicen Aunque hay excepciones Que una chica Por ejemplo No se va a casar Con el primer novio Que tuvo El primer enamorado Que tuvo ¿No? Cuando Tal vez tuvo 16 15 O 17 años Por el contrario Ya cuando esta chica Tiene 25 años 26 años Y recuerda El primer enamorado Que tuvo La mayoría Se arrepienten De la decisión Que tomaron Y no solo Se arrepienten La mayoría Ahora de 25 Ven a su enamorado De 15 Lo ven Y dicen ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Cómo me metí Con este feo? ¿Qué me pasó? Sí Dice Sí Sí Yo sé Hay varias Acá Y es cierto Ahora ¿Por qué es así? Claro Es que Cuando el hambre Es grande Cualquier cosa sirve ¿No? Entonces Sí Podemos tomar Decisiones equivocadas A veces No Chicas Con cualquier muchacho Que se le pasa Que le habla bonito Que la trata diferente Que le dice Palabra linda Con él se va Estamos muy vulnerables Y peor todavía Porque algunos chicos Algunas chicas Creen que van a Calmar Este sentimiento De soledad Iniciando su vida sexual Teniendo relaciones sexuales Creen que así van a calmar Este sentimiento De soledad Para finalmente Darse cuenta Que terminan estando Más solos Y más solas ¿No? Miren En el caso De los muchachos Cuando uno toma Conciencia De su soledad Ese muchacho Se llena de afán ¿No? Se vuelve El típico afanoso ¿Ok? Ese chico Que dice Yo quiero estar Con ella Caiga Quien caiga Este de acuerdo Su pastor No este de acuerdo Este de acuerdo Su padre No este de acuerdo No me interesa Yo quiero estar Con ella Y punto Esa es Otra manera Que se expresa La toma De conciencia De la soledad Mal manejada Nos llenamos De afán De desesperación ¿No? ¿No? Algunas chicas En medio De su afán A veces piensan Nadie Se va a fijar En mí Soltera Me voy a quedar Toda la vida ¿No? Entonces En el pasado Decían Bueno si fuera En un contexto secular Me voy a quedar Para ser monja En mi época Donde no teníamos Los teléfonos Inteligentes Decíamos Me voy a quedar Para forrar Biblia vieja Me voy a quedar Para forrar Si Esa es otra Manifestación De alguien Que no está Manejando bien Su soledad Ok Ahora Cuando uno Sigue leyendo El relato ¿No? Luego de que Adán les pone Nombre a todos Los animales Me 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 impacta Lo que viene A continuación ¿Qué es lo que va a hacer Dios Cuando Adán Toma conciencia De su soledad ¿Qué es lo que hace Dios? Le trae una mujer Ahora imagínense Adán Ese sería un mundo De sorpresas ¿No? O sea Sentir que está solo Y no existe Ninguna mujer Sobre la tierra Yo creo que hasta La mona Le habrá parecido linda Al pobre Adán ¿No? Claro ¿Y cuál sería Aún más Su sorpresa Cuando Adán Ve que el mono Y la mona ¿No? Se van allá A la montaña Y se da cuenta Que se fueron dos Y luego de unos meses Regresan tres Y Adán Y Adán dice ¿Cómo lo hizo? Pero este Adán Ansioso No Desesperado Afligido Pensando que se va A quedar así Toda la vida Miren Dios no le trae Una mujer ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Verso 21 Entonces Dios ¿Hizo qué? Caer sueño profundo Sobre Adán ¿Qué hizo Dios? Con este paciente Ansioso Afanado Desesperado Angustiado Lo que cualquier psicólogo O psiquiatra Contemporáneo Haría con un paciente Ansioso ¿Qué hizo? Lo durmió En palabras Bíblicas Dios Lo invita A entrar En su reposo Dios lo invita A descansar En él ¿Ok? Y miren Aquí Aquí nomás Ya los veo Algunos Algunos Necesitan Dormir Pero hace Rato Hay varios Aquí Que ya deberían Estar En sueño Prolongado Lo duerme Lo invita A descansar Lo invita A entrar En su reposo Y qué lindo Cuando uno Descansa Cuando uno No se afana No se angustia No desespera No se aflige No toma Decisiones Rápidas Cuando uno Descansa Porque lo que va A pasar Es esto Entonces Dios Hizo caer Sueño profundo Sobre Adán Miren Y mientras Este dormía Miren Todo lo que pasó Mientras Adán Dormía Y mientras Este dormía Dice Dios tomó Una De sus costillas Y cerró La carne En su lugar Y de la costilla Que Dios tomó Del hombre Hizo una mujer Y la trajo Al hombre Y todo Ocurrió Mientras Adán Dormía ¿Qué es la idea Básicamente Que el relato Quiere enfatizar Cuando nos Nos recuerda Que todo Ocurrió Mientras Adán Dormía Lo que Quiere Enfatizar Es que Adán No Participó Porque Él estaba Dormido ¿Qué significa Eso para Nosotros Hoy? Que su pareja Va a llegar A su vida Eva Va a llegar A su vida No producto De su capacidad De seducción No No porque Ahí Como lo de combate Se mató En un gimnasio Sacando la musculatura Para impactarla No Adán Dormía Ella No llega A su vida Porque Adán Se leyó El libro Pues No es cierto ¿Cómo Conquistar A una chica En tres días Sin que se dé Cuenta? No No, no No fue Producto De su capacidad De seducción Él estaba Dormido Lo que el texto Nos quiere Enfatizar Es que Dios Lo sorprendió Lo sorprendió Cuando Adán Menos Lo esperaba Dios Irrumpió En su vida Y lo sorprendió Escúchenme Por favor El amor Es puntual Tú estás buscando El amor Bueno No lo vas a encontrar ¿Y sabes por qué No lo vas a encontrar? Porque es el amor El que te está buscando A ti No necesitas Ir a buscarlo Él ya salió A tu encuentro ¿Ok? Y el amor Es puntual Claro Algunas O algunos dirán Sí Pero yo siento Que está llegando Tarde Será tarde En los valores Sociales Culturales Que nos imponen Ciertas edades Biológicas En que deberíamos Tener enamorado Novio Estar casados Esa es una cuestión Cultural Pero el amor Nunca llega tarde Dios va a irrumpir En tu vida Cuando menos Lo esperes Miren ¿Cuál es la diferencia Entre una Soltera Y una solterona? O un Soltero Y un solterón El soltero O la soltera Es la persona Que dice así ¿No? O mejor Con Con el solterón Antes de decirle La soltera El solterón Es la persona Que no importa La edad que tenga No importa La edad que tenga Hay solterones De 15 años Como los hay De 60 Pero El solterón Es el que dice así ¿No? Yo No Nací Para Más Nadie Nació Para Mí ¿No? El solterón Es el que dice Mejor Solo Que Mal Acompañado No Es el solterón El soltero La soltera Es la persona Que no importa La edad que tenga Siempre Vive abierta Al amor Siempre Vive pensando Que puede Encontrar Al amor A la vuelta De la esquina Que este Puede ser El día En que el amor Te encuentre Siempre Vive abierto A ser Sorprendido Por Dios Ahora Tengo que ir Terminando Miren Aquí hay un Principio Importante A ver Vamos a decirlo así Rápidamente Honestamente ¿Cuántos Aquí ¿Cuántos Chicos Y chicas Aquí Quieren Quieren Permanecer Solteros Solteras Sin enamorados Sin novio Quieren Permanecer Solteros Y solteras Muchos Años Más A ver Levanten la mano Con franqueza Con franqueza A ver ¿Cuántos Quieren Ahí hay una Muy bien Gracias A ver Acá Por acá ¿Cuántos Quieren Permanecer Solteros Solteras Varios Años Más Porque todavía Quieren Estudiar Trabajar Viajar A ver ¿Cuántos Muy bien Ahí hay varias Muy bien Muy bien Muy bien Ok Gracias 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 A ver Una segunda Pregunta ¿Y cuántos Aquí Quieren Tener Una Enamorada Ya Antes Del sábado En estos Tres días Aquí Encontrarla Ahora Ya 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 O sea No quieren Ni permanecer Solteros Ni enamorados Yo voy a pensar Que eres medio Ok Ya sé Todavía no tenemos La suficiente Confianza Está bien Lo recibo así Bueno Yo les voy a dar El secreto ¿Ya? Yo les voy a dar El secreto A partir de este texto Y el secreto Es esta A ver Los que quieren Permanecer Solteros Y solteras Escuchen bien Solteros Y solteras Sin enamorados Sin novio Por muchos años Más Tienes Que orar Así ¿Ya? Tienes que orar Así Ahora sí Y te aseguro Que vas a permanecer Soltero Muchos años Ve a Dios Y dile así Señor Estoy soltero Y estoy soltera Señor Todos mis amigos Tienen enamorada Menos yo Señor Que desgraciado Que soy Señor Si no me vas a dar Una pareja Ya no quiero vivir Mátame Señor Mátame Ya no aguanto Señor Ya no aguanto Señor Pero el día Que me des Una enamorada El día Que me des Una pareja Ese día Voy a comenzar A ser feliz Ese día Voy a ofrendar Ese día Te voy a servir Señor Dame una enamorada Ahora Ahora sí Y te aseguro Que te vas a quedar Soltero Muchos años Porque Dios Te ve del cielo Y dice Miren a ese muchacho Miren a esa chica Ha puesto Toda su esperanza De ser feliz En encontrar En encontrar Un enamorado No 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 Es demasiado Importante Para ti Has puesto Todo Tu esperanza De ser feliz En tener una pareja No 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 estás listo Para tenerlo Espera todavía Se ha vuelto Demasiado Importante En tu vida No estás listo Así que ya saben Cómo orar Los que quieren Quieren permanecer Solteros Mucho tiempo Ya Ahora yo les voy a enseñar Cómo tienen que orar Los que quieren Tener enamorada Ya ¿Quieres tener enamorada Ya? Ahora sí Ahora sí Están sacando Papicero Nada bien apuntado De la charla Ahora O sea Hasta lápiz labial ¿Pastor cómo tengo que orar? Ahí va Es sencillo Es sencillo Escucha Ahora sí Ya Entonces Vas a Dios Y le dices Señor Estoy soltero Estoy soltera Y estoy bien Si me quieres dar Una enamorada bien Y si no me la das También Señor Porque tú eres para mí El amor de mil hombres Y el amor de mil mujeres Si yo te tengo a ti Lo tengo todo Señor De ti recibo Plenitud de vida Padre Si me das una pareja Amén Y si no me la das Señora Amén También tú tendrás Tus tiempos Pero si te tengo a ti Lo tengo todo Porque de ti recibo Plenitud de vida Ahora sí Y Dios te va a ver Y dice Miren a ese joven Mírenlo Está soltero Y está soltera Y está feliz No, 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 no Toma un poco De sufrimiento Toma tu enamorada Así que ya saben Cómo va a morar Así que los que quieren Tener enamorada Ya Ya saben cómo es ¿Por qué les digo esto? Ya con esto acabo Para entrar ya al final Y es que aquí hay un principio Y el principio es este Solo aquella persona Que ha aprendido A estar solo A estar sola Y estar bien Está listo Para caminar En pareja Por eso Dios Lo durmió Le enseñó a Adán A caminar solo A caminar sola Y a recibir de Dios Plenitud de vida Pero si tú no Has aprendido A estar solo Y a estar sola Y a estar bien No estás listo Para tener pareja Mire Hay una teología Media rara Que se ha metido En la iglesia Como esto de la enamorada Y los novios Y es la teología De la media naranja Esa es una teología Errada ¿No? Porque la teología De la media naranja Yo soy media naranja Y estoy buscando Mi otra media naranja A ver si podemos Ser una navaja Una naranja completa No, 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 no Lo que la Biblia enseña Es que en Cristo Jesús Solteros Enamorados Novios O casados En Cristo Jesús Estamos completos No importa Cuál sea tu estado En este momento Es de Él Quien recibimos Este sentido De plenitud De vida Si no eres feliz Estando soltero No lo vas a hacer Tampoco Con novio Ni con enamorado Ni con marido Lo que la Biblia Nos enseña Es que Soy yo completo Que te busco A ti Completa Para estar Más completos Pero no yo Incompleto Que te busco A ti Incompleta A ver si podemos Ser completos No, no, no Eso no es bíblico Eso no es correcto Ok Por eso Dios lo durmió Y cuando Él aprendió A caminar Y a dormir En Dios Y a reposar En Dios Y a descansar En Dios Cuando Él estuvo Listo Entonces Dios Le trajo una pareja Yo creo que esta noche Algunos muchachos Van a querer ir a dormir Más temprano A ver si mañana Cuando despiertas Dios le hace el milagro ¿Tú te imaginas Esa mañana Cuando Adán despertó Adán había dormido Y despertado Muchas veces Pero muchas veces Y cada vez Que Adán despertaba Miraba el espectáculo De la creación Ese sol brillando En medio De ese cielo azul Esas montañas verdes Ese río De aguas transparentes Que cruzaba Ese hermoso huerto Se levantaba Escuchando El canto De las aves Y el rugir De los animales No, no, no Cada mañana Que Adán Se despertaba Era espectacular Pero esa mañana Cuando él despertó Y abrió Los ojos ¿Qué fue Lo que vio? Que cielo Ni sol Ni montaña Ni árboles Él abrió Sus ojos Y vio Una mujer ¿Y qué mujer? Porque la Biblia Dice que estaba ¿Cómo estaba? ¡Desnuda! No hermano ¿Qué playboy? No, perdón Este Estaba desnuda ¿No? Claro Algunos que tenemos Tienen problemas Con los cuerpos desnudos Dicen Sí La Biblia dice Que estaba desnuda Pero había una nube De gloria Que la cubría Así que Pero eso De la nube De gloria No está en ningún lado Él vio El espectáculo Más hermoso Ante los ojos De un hombre Enamorado El cuerpo De la mujer Que ama ¿No? Así que Bueno Algunos van a ir A dormir Más temprano A ver si te pasa Lo mismo Pero si mañana Cuando despiertas Lo único que ves Son los pies De tu hermano Que duerme A tu lado ¡Sigue durmiendo! ¡Sigue durmiendo! Bien Tengo que Que ahora sí Culminar ¿No? Miren Encontrar un hombre Que me ame Y encontrar una mujer Que me ama Es uno de los regalos Más hermosos Porque el amor Es el único sentimiento Que da sentido A la existencia No hay ningún Otro sentimiento En la vida Que dé sentido A la vida Como el amor Por eso la Biblia Dice que Dios Es amor Pero Por muy maravilloso Que sea Y muy hermoso Que sea Tener alguien A quien amar Pero si no conoces El amor de Dios Has perdido Lo mejor De la vida Somos imagen De Dios Y una de las Lindas cosas Con las que Dios Nos dotó Es la capacidad De amar Si nuestro amor Tan limitado Tan egoísta A veces De motivaciones No siempre Claras Es capaz De producir Los sentimientos Más hermosos En nuestra vida ¿Cómo será El amor de Dios? Y quiero terminar Contándoles Esta historia En Potlán En Potlán En Potlán En Estados Unidos Hay una De las cascadas Más hermosas Que uno pudiera Visitar Alrededor De esta Cascada Vive una Comunidad nativa Aborigen De hace muchos años ¿No? Y estas Culturas Antiguas Y ancestrales Siempre cuentan Leyendas Y mitos Para explicar La hermosura De un lugar Y la leyenda Para explicar La hermosura De esta Cascada Que esta Comunidad Contaba Era esta ¿No? Dice que Hace mucho Mucho tiempo Atrás Antes que El hombre Blanco Llegara A estas Tierras Ok Había una Comunidad Indígena Muy hermosa Y En esa Comunidad Estaba El gran Jefe Y el gran Jefe Tenía Una Única Hija Y cuando Esta Única Hija Llegó A edad De casarse El gran Jefe Que era Padre De ella Se dio Cuenta Que su Hija Miraba Mucho A un Joven Y apuesto Guerrero De la Aldea Así que Cuando Llegó La edad De casarse Pues Le propuso A su Hija Que se Pudiera Casar Con Él Los dos Se gustaban Así que Estaban Felices Pero En medio De esta Aldea Cuando Todo Era Felicidad En Un Momento Se Desató Una Terrible Plaga Y Una Terrible Enfermedad Pero Una Enfermedad Que Solamente Atacaba De manera Mortal A los Jóvenes Solteros De la Aldea Nadie Podía Explicar Por qué Los Jóvenes Solteros Se Enfermaban Tan Gravemente Y Días Después Morían No El El Jefe Reunió A Todo Su Consejo De Ancianos Para Encontrar Una Respuesta A Esta Gran Mortandad Que Había Comenzado En La Comunidad Y En Eso El Brujo De La Aldea No Dijo Miren Yo Soy El Curandero De La Aldea Y Mi Padre Fue Curandero Y Mi Abuelo Fue Curandero Y Mi Bisabuelo También No Y Nosotros Hemos Oído Una Profecía Que Ha Venido Del Pasado Que Fue Contada De Generación A Generación Que Un Día Una Gran Plaga Llegaría A Nuestra Aldea Y Que Traría Una Gran Mortandad Pero A la Vez Esta Profecía Decía Pero Si La Hija De Uno De Los Ancianos Líderes De La Aldea Fuera Al Gran Risco Que Estaba A Una Gran Altura Y Desde Ese Risco Saltar Hacia Abajo En Sacrificio A Los Dioses La Mortandad Terminaría Los Ancianos Que Estaban Reunidos Ahí Dijeron Pero Cómo Podemos Estar Seguros Que Esa Profecía Es Cierta Cómo Podemos Estar Seguros Que Esa Profecía Es Verdadera No Podemos Sacrificar A Una De Nuestras Hijas En Vano Así Que Decidieron No Obedecer Lo Que La Profecía Decía Y La Mortandad Continuaba Hasta Que Un Día Cayó Grave Enfermo El Joven Novio De La Hija Del Gran Jefe De La Aldea El Hombre Con El Que Ella Estaba Comprometida Para Casarse Cae Gravemente Gravemente Enfermo Ella Sabía Lo Que Tenía Que Hacer Si No Quería Ver Morir Al Hombre Que Amaba Así Que Una Noche Entró Lo Tomó De La Mano Besó Su Frente Y En Medio De La Noche Salió Caminando Hacia El Gran Risco Al Amanecer Si Vio A la Altura Desde Lo Alto De Ese Gran Risco Y Cuando Estaba Ahí En Lo Alto Y Abajo Solamente Habían Rocas Desde Lo Alto Dijo Dios 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 Mis Padres Hoy Vengo Ante Ustedes Para Cumplir La Profecía Anunciada A nuestros Antepasados Y Hoy Vengo Como el Sacrificio Que la Profecía Exige Reciban Este Sacrificio Y Que La Mortandad En Mi Aldea Termine Y La Joven Entonces Saltó Desde Lo Alto A Una Muerte Segura Y Cayó Al Fondo Entre Las Rocas Y Murió Despedazada Se Cuenta Que Al Día Siguiente En La Aldea Todos Los Jóvenes Que Estaban Enfermos Y Moribundos Comenzaron A Sanarse Repentidamente Cuando Todo Eso Ocurrió ¿No? Y El Joven Novio También Se Levantó Salieron A Buscar A La A Hija Del Gran Jefe Y Aunque La Buscaban Por Aquí Y Por Allá No La En Ningún Lugar En Ningún Lugar El Padre Que También La Buscaba Desesperadamente Ya Comenzaba A Imaginarse Lo Que Esta Joven Pudo Haber Hecho Así Que Toda La Aldea Comenzó A Correr Hacia El Gran Risco Y Cuando Llegaron Encontraron A La Joven Princesa Despedazada Dice Esta Leyenda Que El Padre La Tomó Entre Sus Brazos Y En Eso Un Grito De Dolor Salió Desde Lo Profundo De Su Corazón Y El Grito Que Salió Desde El Corazón Destrozado De Este Padre Que Lo Gritó Con Todas Sus Fuerzas Fue Que Su Sacrificio No Sea Olvidado Y Dice Que Cuando El Padre Gritó Con Toda La Fuerza Que El Dolor Le Permitía De Lo Alto Del Risco Comenzaron A Caer Gotas De Agua Y Gotas De Agua Y Luego Un Pequeño Hilo De Agua Hasta Que Comenzó A Caer Más Agua Y Más Agua Y Se Convirtió En Esa Hermosa Cascada Que Hoy Miles De Turistas Van A Visitar Y Que Si Tu Tuvieras La Oportunidad Ahí No Faltaría Alguien Que Te Cuente Esta Historia Y Esta Historia De Amor De Esta Pareja Nos Recuerda La Historia Más Importante De Todas Las Historias De Amor Que Podemos Contar Y Nos Recuerda Que Dios Envió Un Día A Su Hijo Jesucristo Al Mundo Y Como Esa Joven Princesa El También Se Sacrificó En Una Cruz Y Murió Para Que Tú Y Yo No Tengamos Que Morir El Se Sacrificó Para Que Tú Y Yo No Tengamos Que Sacrificar La Biblia Dice Que La Paga Del Pero Alguien Tenía Que Terminar Con Esta Terrible Mortandad Que No Solamente Tiene Que Ver Con La Muerte Física Tiene Con La Muerte Del Alma Con Esta Incapacidad De Amar Que Reina En Nuestros Corazones Ponerle Fin A Esta Capacidad De Usar A Las Personas Más Que Amarlas Devolver Objetos De Placer Para Mí Pero No Amarlas Por Eso La Biblia Dice Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que De El Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Esta Esa La Historia De Amor Más Gloriosa Que Puede Existir En La Humanidad La Inmensidad Del Amor De Dios Por Ti Hasta El Punto De Haber Enviado A Su Que Es Lo Que Representa La Cruz Para Nosotros Hoy Y Morir Para Que Tú Recibas Viva Vida Ahora Quiero En Este Momento Terminar Orando Y Luego De Orar Yo Voy A Pedir Que Las Personas Que Han Sido Invitadas Esta Invitación No Es Para Aquellos Que Vienen Regularmente Es Para Aquellos Que En Profundo De Su Corazón Dicen Señor Yo Quiero Comenzar A Caminar Contigo Yo Quiero Conocer Ese Amor Que Te Envió Y Te Motivó A Enviar A Tu Hijo A Morir Por Mí En Una Cruz Yo Quiero Experimentar El Perdón Que Tanto Necesito Yo Quiero Que Tú Derrames Sobre Mí La Capacidad De Amar Señor Ven A Mi Vida Así Que Después De Orar Yo Voy Invitar A Las Personas Poder Reconocerte Y Poder También De Esa Manera Orar Por Ti De Manera Especial Así Que Permanezcamos Sentados Y Después De Esta Oración Va A Venir Una Invitación Muy Especial Tal vez Algunos De Nuestros Amigos Y Amigas Que Están Aquí Si Tal vez Deberían Volver A Casa Reflexionar Sobre Lo Oremos Padre Te Damos Gracias Por Esta Hermosa Capacidad De Amar Y Ser Amado Que Nos Has Dado Por Esta Capacidad De Amar Es Como Una Flecha Que Apunta Hacia El Origen Del Amor Que Eres Tú Señor Porque Dios Es Amor Padre Reconozco En Esta Hora Que No He Correspondido A Tu Amor Con Amor Hay Dolor Y Hay Tristeza En Mi Corazón Porque He 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 Dios Y Vengo A Ti En Este Lugar A Pedirte Que Me Perdone Es Gracias Porque A pesar De Haber Quebrantado Tus Leyes Tú Me Sigues Amando Gracias Señor Porque A pesar Que He 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 Traído Tristeza A Tu Corazón Tú Me Sigues Amando Y Ese No Fue Un Amor De Palabras Tú Enviaste A Tu Propio Hijo A Morir En Una Cruz Y En Esa Cruz Yo Podía Ver Cuán Terrible Es Mi Maldad Para Que Hayas Tenido Que Enviar A Jesús A Morir Por Mi Pero En Esa Cruz También Puedo Ver Cuán Inmenso Es Tu Amor Por Mi Que Enviaste A Tu Hijo Señor Para Que Me Rescate Señor Te Necesito Ven A Mi Vida Hoy No Quiero Salir De Este Lugar Como Vine De Que Me Vale Conocer El Amor De Una Mujer O El Amor De Un Hombre Si Finalmente No Conozco Tu Amor Venga Mi Vida Señor Y Mientras Estamos Orando Yo Le voy A Pedir A Las Personas Que Están Aquí Por Primera Vez O Segunda Vez Que Han Sido Invitadas A Este Lugar Pero Que Nunca Antes Han Tomado La Decisión De Decir Señor Jesús Reconozco Que He 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 Quiero Comenzar No solo A saber Que me Amas Sino Sentir Que me Amas Señor Ven a mi Vida Hoy Si Esta es La Decisión Que quieres Tomar Y no La has Tomado Antes Yo te Pido Que ahí Donde Estés Te Pongas En pie Como Lo Hiciste Cuando Se Te Invitó A Reconocer Tu Presencia En este Lugar Si Nunca Antes Has Tomado Esta Decisión Hacerla Hoy Por Favor Ahí Donde Estás Solo Te 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 Veo En pie Muchas Gracias Permanezcan En pie Te Veo En pie Gracias Eso Es Todo Lo Que Vamos A Pedir Para Tú Me Dirás Pero ¿Por qué Me pides Que Me Ponga En pie Es Solo Un Acto Sencillo Para Que Recuerdes Que Hoy Has Tomado Una Decisión Eso Es Todo ¿No? Y Ponerte En pie Es Una Manera De Expresar Esta Decisión De Manera Pública Y que la puedas recordar Y para aquellos que se pongan en pie Hay una persona que se va a acercar Y te va a regalar seguro una literatura Que puedas llevar a casa Y que puedas seguir profundizando en esta charla Entonces si hay alguien más que ha oído la voz de Dios Si estás listo para entregarle tu vida a Jesús Entonces ponte en pie ahí donde estás Y de esa manera yo volveré a orar por ustedes De manera particular Padre mira a las personas que se han puesto en pie en este lugar Están expresando una profunda necesidad espiritual Y un profundo deseo de querer caminar contigo Como nunca antes lo han hecho Padre conforme han expresado su fe al ponerse en pie Ahora honrale Señor Hazte real sus vidas Y que esto sea el comienzo de una nueva vida Contigo Te damos a ti la gloria La honra y el poder En el nombre de Jesús Amén Amén Pero no dejen en pie Veo que hay personas que se les van a acercar Para obsequiarles algún tipo de literatura Y con el resto nos encontramos el día de mañana Aplausos 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 Aplausos